La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, presenta El Triunfo, Cultura y Progreso La parroquia El Triunfo está situada a 25 kilómetros de la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza. La parroquia El Triunfo nace como recinto perteneciente a la parroquia 10 de agosto, con unas pocas familias, el 24 de mayo de 1985, con el nombre de El Triunfo, denominado así por el señor César Díaz, primer colono del sector. Bueno, hablemos, el tema de nuestra parroquia es de que siempre ha sido una parroquia proexclusiva donde la gente se ha venido, es de parte de la sierra, donde ellos han venido aquí a formar la parroquia El Triunfo, donde era una parroquia El Triunfo de allá, de Patate. Entonces, hay pobladores que vinieron por las tierras baldías aquí a formar parte de lo que es la parroquia El Triunfo. El 6 de noviembre del 2010 se crea la extensión de la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza en la parroquia El Triunfo, como espacio para ampliar y desarrollar las múltiples manifestaciones artísticas y rescatar la cultura indígena y mestiza del lugar, a través de la danza, la música, la elaboración de artesanías. Como parroquias nosotros hemos firmado un convenio con la Casa de la Cultura para poder rescatar la cultura, especialmente como ya se está perdiendo. Hoy actualmente en provincia de Pastaza, en general, nosotros queremos que nuestra cultura siga adelante porque este es el objetivo nuestro, porque como Pastaza, como juntas parroquiales, como especialmente en este caso, como Triunfo, nosotros queremos, lo poco que tenemos, lo queremos rescatar y seguir manteniendo con la cultura. Y sabemos de que la parroquia El Triunfo está mayor parte del mestizo y poco la parte indígena, como hablamos, quichuas. Aquí vamos a presentar un poquito de los tiempos centrales que antes bebían la guayusa. Estos momentos se encuentran, ya está en la espera de la olla que ya va a hervir y para poderlo servir, porque esto significa, de los tiempos antes pasados, bebían la guayusa. Y ahí está la señora en estos momentos, ya está por servirles a cada uno del conjunto y ahorita se está bebiendo la guayusa. Eso significa que antes, a la madrugada se bebía esto, pero ahora les veo que ya se sirvió el primero que está ahí. Y también siguen, también el resto de compañeras, también siguen bebiendo la guayusa, porque, y esto es un líquido, es para la salud, significa el bienestar. Y también, con esto hacían muchos antes también, se hacía, más o menos, hacían también la bebida para poder madrugar más temprano, o sea, para levantarse y irse a la cacería. Significaba que estos hacían antes, ¿por qué? Porque venía a traer, tal vez, la suerte, el aliento, la energía, de sentirse valiente para irse de cacería a los hombres. En este momento la señora sigue dándoles la bebida de la guayusa, porque esto es un material de la selva, es una hoja que es curativa, no solo para, solo beber, es un remedio de la naturaleza. Y el resto sigue bebiendo todavía para que, y a mí mismo se van, como dice, van a irse a la cacería. Como extensión, nosotros, una vez que firmamos el convenio, nosotros hemos quedado de acuerdo, tanto un apoyo como la Casa de la Cultura de Pastaza, que nos apoyan en algunos campos de necesidades que hemos tenido. En este caso, nos han apoyado con profesores desde la Casa de la Cultura, igual nos han apoyado con materiales de parlantes. Mayor cantidad, pues, igual ha sido en el transporte, que los jóvenes estamos saliendo a otras parroquias, a otras provincias, entonces ha sido un realce bastante, un apoyo bastante, para que nuestros jóvenes ya vayan sobresaliendo con nuestra cultura. Bueno, nosotros el proyecto que tenemos desde que nuestros jóvenes de aquí, dentro de un año, dos años, queremos que los propios chicos, que ahorita se encuentran como de la danza, ya queden como instructores para el resto de jóvenes que tenemos aquí de la parroquia. Y eso va a ser un proyecto tanto como de la Casa de la Cultura y como juntas parroquiales quienes estamos en este campo de convenio. Bueno, nosotros, con el grupo de la danza Arcoírez, que es del triunfo, nosotros queremos traer al turismo. Yo sé que todavía el turismo, para traer un turismo no estamos preparados, pero yo pienso y pensamos como parroquia que la danza nos da el realce y una parte del turismo, que tenemos nuestras cascadas, tenemos nuestro material mismo, la tierra verde que hablamos, porque hoy actualmente eso es. Entonces, pues, como juntas parroquiales, como gobierno parroquial y como presidente de la extensión del triunfo, nosotros, yo especialmente, estoy con la certeza de que de aquí a un año tendremos unos buenos danzantes, no solo en danza, sino también en la parte de ballet, todo el campo de danza que queremos tener aquí. Bueno, les invitaría a todo el público aquí en el Ecuador, especialmente, también en otros países que, por este intermedio de videos documentales que se está realizando, la parroquia del triunfo invita a todo el turismo que se acerque a visitar nuestras cascadas, nuestra danza, nuestros bañarios en nuestra parroquia. ¡Suscríbete al canal! 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 La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes de la parroquia El Triunfo, especialmente en el sector indígena. La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes. La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes. La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes de la parroquia El Triunfo, especialmente en el sector indígena del lugar, al igual que las demás comunidades de la provincia, promociona uno de sus platos típicos vinculados al turismo, el maito. El maito consiste en envolver al pez con hojas recolectadas en la selva, luego ponerlo al fuego bajo el carbón por unos 15 o 20 minutos. Después, lo sirven en las mismas hojas, con yuca o con plátano. La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes más comunes entre los habitantes de la parroquia El Triunfo. En la colonia Mirador perteneciente a la parroquia El Triunfo, en el año de 1976, se crea el primer grupo autóctono de danza llamado Arcoiris, denominado así por la variedad de colores que usaban y su contraste con la naturaleza. La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes más comunes entre los habitantes más comunes entre los habitantes. La pesca es una de las actividades más comunes entre los habitantes 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 más comun ¡Suscríbete al canal!